DJ Carlos Dijiste que no hablara Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era aquel amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo la arrastró Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe que decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Y que te comprendía Sabiendo que mentías Y te dejé marchear Con una lágrima en la garganta Te vi partir Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Te vi partir Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Te vi partir